Temas nacionales, internacionales, vamos a empezar por ahí, tema internacional y algo que mencionábamos hace un rato con Memo sobre la situación en Inglaterra y el famoso Brexit. ¿Podrá Inglaterra salirse después de esta votación que el pueblo eligió que sí? Ahora pareciera que no es tan sí. ¿Por qué? Bueno, aquí está el ingeniero para explicarnos. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Iván. Oiga, televidentes, buenos días a todos, a nuestra audiencia. Iván viene hoy combinado. Oye, ¿es qué? ¿Verdeacua? Oye, pues es que ayer puse el zapato y no hubo chance de que lo sacaran en la cámara. Las medias y el cordón combina con su corbata. Vamos a ponerlo ahí, pues. Vamos a ponerlo ahí, pues, para que lo vean. Ahí está. Ahí está. Ahí. ¿Qué le parece? No, me parece bien. Usted es un hombre joven. Y la corbata acá arriba. Bien combinado. Ese dato me lo pasó nuestro colega Hugo Famanía, para que sepa. Que anda en esa onda. ¿Eso es una moda? ¿Parece? Bueno, bien. Espero que me traiga el regalo mío para ver si yo me traigo. Se lo voy a traer. Para ver si yo me atrevo. Ya le prometí acá al ingeniero Blandón que le voy a regalar un par de medias con los cordones para que él se lo ponga en su zapato y le combine también entonces la corbata. Así. A ver. Pero vamos a ver cómo está pasando en el mundo y quisiera hacerle una reflexión porque quiero relacionarle lo que está ocurriendo en el mundo con lo que está pasando en Panamá. Y cómo ellos, me refiero a las grandes potencias, manejan este caso. Y quisiera hablarle un poco sobre Manuel Antonio Noriega en el transcurso de estos minutos que vamos a compartir con ustedes. Fíjense lo que está pasando en Inglaterra. El gobierno de la primera ministra, Teresa May, le hizo una consulta a la Corte Suprema de Justicia ante una iniciativa que el órgano, el Parlamento había tomado, de decirle a ella, usted no puede negociar la salida si primero no pasa por el Parlamento. Entonces ella eleva una consulta a la Corte Suprema de Justicia que en la mañana de hoy, o sea, a mediodía de hoy, porque acuérdese que hay seis horas de diferencia, va más adelante que nosotros, la Corte hizo público su pronunciamiento 8 a 3, en la que le dice a la señora primera ministra, usted tiene que ir al Parlamento para que la autorice a usar el procedimiento del artículo 50 de la ley de Inglaterra. O sea, que todo este proceso de votación a la que se sometió el pueblo inglés queda en manos ahora del Parlamento. Según la Corte, porque escuché todo lo que planteó la Procuradora General, que es la que hace la bendicta pública allá en Inglaterra, ella fue la que hizo la consulta, y el Parlamento lo que sostiene es que si la primera ministra no hace eso, estaría rompiendo normas constitucionales. Y la Procuradora General dice, no estoy de acuerdo, pero esa es la ley y la voy a cumplir. Si es la posición, eso tiene que ir al Parlamento, y el Parlamento ahora se enfrenta a un problema. Existe una mayoría que podría decir, no, no estamos de acuerdo con eso, pero estaría en contradicción con la votación popular. Entonces, como ella sí se respeta la votación popular, es una cosa interesante desde el punto de vista política, a ver cómo reacciona el Parlamento frente al rechazo que ahora Inglaterra tiene, y el temor de si nos salimos del Brexit, que es todo lo que vamos a perder. Se plantea una nueva situación, y fíjese cuándo ocurre esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. La señora primera ministra, este viernes, este viernes, se reúne con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Fíjese. Es la primera visita. Fíjese cómo funcionan los órganos del Estado allá. La Corte le dice a la señora primera ministra, no, usted está equivocado, tiene que ir al Parlamento. Y la señora primera ministra tiene que ir al Parlamento, a ver si consigue los votos, para hacer su propuesta de sacar a Inglaterra de la Unión Europea. Ahora, ¿cuáles son las expectativas reales de esta votación? Yo pienso que al Parlamento le va a ser muy difícil... Va a endosarlo. ...no ratificar la voluntad popular. Va a endosar la voluntad popular, entonces. Depende de cuán profundas sean las divisiones y cuán hábil sea la primera ministra para lograr un nuevo acuerdo. ¿Cuándo sería esto? Tan pronto que ella lo presente. Depende que ella la consulta. Pero ella viaja a los Estados Unidos. ¿Y qué pasaba en los Estados Unidos mientras esto estaba ocurriendo? Anoche. Porque acuérdense que allá también ellos tienen las mismas seis horas que tenemos nosotros de diferencia en Washington. El presidente Trump, ahora actuando por decreto, saca a los Estados Unidos de la negociación del TPP. ¿Qué es el TPP? El tratado de Transpacífico, entre los países del Pacífico, entre las que debiéramos estar nosotros, pero no estamos. Él dice, hey, nosotros no vamos en eso. Y ya se sale de esa... Porque ahí todavía no hay un acuerdo. Este es un tratado de libre comercio. Sí, multilateral, en la que está la República de China. Están todos los países del Pacífico, los importantes países, no todos. México. Y eso es un claro indicador de que el señor Trump va a iniciar un proceso de renegociación, incluso del NAFTA. Y le plantea serios problemas a México, por ejemplo, cuyo presidente, Peña Nieto, estará visitando Washington el 31 de enero. Pero va en medio de una situación bien complicada y lo que está pasando en Inglaterra. Y fíjense, inmediatamente, ¿qué pasa, Iván? El senador por Arkansas, McCain, ayer mismo, ante el conocimiento de lo que había hecho el presidente, dice que es un error estratégico sacar a los Estados Unidos. Entonces, aquí hay un senador del partido del señor presidente, que con independencia expresa su punto de vista en contra del presidente. Y explicó por qué. Y explicó por qué. Y explicó por qué. Y ahora, ayer en la confirmación del señor secretario de Estado, casi no pasa, ni siquiera el comité. Entonces, lo que quiero plantearles a ellos es que allá el balance de poder funciona. Y funciona muy bien. Y fíjense ahora, cuando usted viene a Panamá... Eso significa que algunas medidas que, en su momento, Trump quiera tomar y que no sean... Va a tener que confrontar al Senado. Va a tener que confrontar al Senado. Y va a tener que confrontar a la Corte Suprema de Justicia. También. O sea, que en estos sistemas, aunque sean presidencialistas, en Inglaterra es una monarquía parlamentaria. Trump se reunió también ayer, tengo entendido, con líderes... Empresariales. Empresariales. Y les amenazó... Pero también les dijo, como para calmar las aguas un poco, y les dijo que no votaran a sus empleados. Sí, pero además, si ustedes siguen sacando empleados de aquí, viene el impuesto de frontera. Ese es su estilo. Ese es su estilo. Bueno, ahora, el poder de los Estados Unidos, que es un poder institucionalizado, y en Inglaterra, ahí está... ¿Por qué es bueno tener balance de poder? Miren lo que está ocurriendo allá y miren lo que está ocurriendo acá. Le voy a traer el caso de Noriega. Y le voy a traer cómo lo manejó los Estados Unidos en un momento de Noriega, porque está en discusión en este momento, Iván, el 245. ¿Usted recuerda que a Noriega la Fiscalía de Miami le hizo un indictment, o sea, un llamamiento a juicio? Entonces, ese indictment estaba sellado, porque hay el indictment abierto, que se hace público inmediatamente, y el sellado que se abre cuando el fiscal determina que se puede abrir. Cuando se hace público el indictment, estoy hablando de febrero de 1988, se ha dado un proceso de negociación, y estaba parte de ese proceso, estoy hablando de cosas que conozco a la mil maravillas. O sea, Panamá, a través mío, le presenta a los Estados Unidos una propuesta de negociación para que se le quiten el indictment al señor Noriega. O sea, esto fue previo a la invasión. A la invasión, sí, la primera negociación. En esa negociación, el gobierno del presidente Reagan, cuyo vicepresidente era el presidente Bush, que corría para candidato presidencial en ese 88, acepta que el indictment que había hecho la fiscalía se levantaba si Manuel Antonio Noriega cumplía con las siguientes cosas. Fíjense que el indictment era por tráfico, lavado de dinero, por lo mismo que fue condenado. O sea, había una propuesta de acuerdo. Exactamente. Y yo estoy buscando cómo se aplicó con Panamá. ¿Qué le exigía el plan a Manuel Antonio Noriega? Se separara del cargo inmediatamente, saliera del país por dos años, se iba a España, que se había arreglado con Felipe González para que lo recibiera, nadie confiscaba sus bienes, absolutamente nada de lo que tuviera, fuera uno, dos, tres, siete, ocho, X millones de dólares, nadie se metía con él. Y él retiraba de la fuerza de defensa siete oficiales cuyo nombre se les entregaron. Y se llamaba a elecciones en los próximos dos años, supervisadas, y en el interín el PRD seguiría asumiendo la dirección con tres cargos que debían ser de consulta, el procurador general, la procuraduría de la administración y el contador general. Y no desaparecían las fuerzas de defensa. Nada. Solamente estos militares específicos. En diciembre de 1988, Manuel Antonio Noriega echa para atrás el acuerdo, ya Bush es presidente electo, pero en mayo de ese año siguiente, Rómulo Escobar Ventacur, con el mismo proyecto, y recuerdo que yo tuve que venir aquí a la que se llamaba la zona del canal, hablar con Rómulo para explicarle los acuerdos, se restablecen los acuerdos, y el presidente, con el secretario de Estado, esperan en Washington la firma por Noriega del acuerdo. Era un endaymen. Fíjense lo que le estoy diciendo. Era ya una decisión de la fiscalía, siendo el presidente Bush, acepta la renegociación nuevamente, se establecen los mismos términos, cuando ya se le iba a entregar ese documento, y se le entregó a Monseñor La Boa, el general Manuel Antonio Noriega, y su Estado Mayor, paralelo al Estado Mayor, decide no entregar eso, el señor Schultz, que se encontraba en Washington, esperando la respuesta, y que el señor Reagan iba hacia Rea Keavit. Schultz era el secretario de Estado. El secretario de Estado. Deciden entonces ellos, bueno, aquí se cerraron las negociaciones. O sea, que tuvo dos ofertas. Dos ofertas. Lo que quiero traer como consecuencia, no es el rechazo de Noriega, sino la decisión de los Estados Unidos de negociar el endaymen. Porque esa figura de la negociación, la tienen todos los países del mundo, la mayoría. Nosotros somos uno de los pocos que no los tenemos. ¿Y por qué los Estados Unidos querían negociar? Porque era mucho más beneficioso para ellos. Porque Manuel Antonio Noriega era el depositorio de muchos intereses e información que ellos no querían que se hicieran públicas. Pero también le convenía a Panamá, y debo reconocer, que tanto Ricardo Arias Calderón, como en ese momento estaba vivo Arnulfo Arias Madrid, porque murió después, firmaron el acuerdo que Noriega exigía como reconocimiento. Y debo destacar que en ese momento la oposición, teniendo una mayoría en las calles, prefirió la negociación a la invasión. ¿Por qué le traigo ese tema importante a la discusión? Porque nosotros hemos sido, incluso, nos hubiéramos beneficiado y no hubiéramos tenido invasión si Noriega no se hubiera hecho para atrás. Y Noriega no hubiera pasado 30 años en la cárcel. ¿Qué es lo que le quiero decir? Esto que expresaba, que había en el acuerdo con los Estados Unidos, los intereses de los Estados Unidos y los intereses de nosotros. porque al final la justicia lo que debe mirar no es la venganza per se, sino hacer justicia para el bien común. Cuando yo le estoy planteando que la justicia en estos casos relevantes debe tener el bien de la nación y esto lo tienen los Estados Unidos, lo tiene Brasil, lo tiene Inglaterra, Francia, nosotros somos los únicos subdesarrollados que no le hemos entregado al órgano a nuestra fiscalía instrumentos de negociación que le permitan acelerar los procesos jurídicos que ellos hacen investigativos. Ah, bueno, que se pueden aplicar mal. Bueno, en un Estado donde están fallidas las instituciones no importa qué ley exista. Siempre se van a intentar torcer la ley. Ahora, estos son casos y delitos cometidos durante el sistema inquisitivo. porque ya con el sistema penal acusatorio ya pasamos a otra etapa. En los Estados Unidos donde se juzgó a Noriega no existen estos dos sistemas, existe un solo sistema. Por eso. Pero aquí hemos hecho la transición o estamos haciendo la transición de uno a otro. Es correcto, aquí tenemos dos sistemas. Aquí tenemos hasta algo anticonstitucional. Porque hay casos que no se han resuelto todavía y que vienen desde el sistema del inquisitivo. Pero imagínense tú si nosotros tenemos un sistema bicéfalo que desde mi punto de vista viola la constitución. Es mixto. Usted no puede estar juzgando a una persona de una forma y a otra de otra forma. O sea, eso es una... Pero yo no quiero enterar esa discrepancia. ¿Por qué yo le planteo esto? Porque en el tema de la ley 245 aquí mucha gente se está rasgando las vestiduras de hacerse los puros los impalutos que nosotros queremos investigar y nos están llevando a un solo casillo. Y yo lo que digo es que en esto hay que actuar con sentido común. Yo entiendo los miedos. Pero lo que no entiendo es cómo queremos marchar hacia una situación en la que sabemos que vamos rumbo a un abismo. Nosotros tenemos que entregarle a la Procuraduría General de la Nación el instrumento para que podamos llegar a la verdad y corregir para que estos procesos que llevaron a estas corrupciones no se repitan. Eso es lo importante de la ley. Pero no hay una visión sino cada cual está aquí judicializa la política lo más que puede. Y fíjense ahora en el caso de Noriega. Noriega lleva cerca de 27 años preso. En cárceles extranjeras, en Francia, Estados Unidos, Francia y Panamá. Aquí tiene desde el 11, quiere decir que tiene de 6 años aquí en Panamá. Tiene más de 80 y tantos años. Va a ser sometido a una operación en la que ya él está en riesgo. Su salud está en riesgo. Y debe salir porque en la cárcel no hay las condiciones para que él pueda estar ahí y ser operado. ¿Qué sentido tiene tenerlo preso a él? Si él físicamente no constituye ningún riesgo y sus días están ya predeterminados por el deterioro de su salud. Entonces nosotros queremos que se vuelve, yo entiendo, a las víctimas que estén preocupadas por esto. Pero aquí viene el sentido de la justicia. Incluso en la legislación panameña, aquí acaba de llegar un ilustre abogado nuestro, a esa edad no hay ningún impedimento para que se le dé un cambio de medida cautelar. Pero sin embargo, insistimos en que él esté preso mientras en otros procesos judiciales insistimos en incluir la política como elemento de la justicia. Entonces, estamos al revés. Yo no veo, y fíjense lo que le voy a decir, es muy difícil emitir criterios cuando la historia está reciente, está a flor de piel los problemas que tenemos. Pero yo, ¿cómo puedo tratar a mi adversario negándole los derechos que él me negó a mí? Porque entonces yo sería igual que él. Ese es el sentido de la justicia. Si yo, si yo en aplicar la justicia voy a ser tan malo como al que yo estoy juzgando y yo lo que quiero es que se muera y que le dé una infección en el cerebro, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo nosotros? Por eso, yo estoy en contra de la violación de los derechos ciudadanos, de quien sea mi amigo o sea mi adversario porque él tiene derecho a disfrutar de los derechos humanos, incluso incluso que me lo ha llenado y yo tengo serias cuentas que ajustar con Manuel Antonio Noriega pero por encima de esas cuentas. Yo soy ciudadano de este país y para mí Manuel Antonio Noriega en su circunstancia no sé por qué queremos mirar a Noriega en el final pero Noriega jugó un papel importante en el proceso de descolonización de este país y muchas de sus decisiones fueron impulsadas por jóvenes militares que tenían otras expectativas. Entonces yo pienso que este es un momento de reflexión para la justicia. Fíjense ahora vuelvo a traérselo al caso que moviliza a la opinión pública sobre la corrupción y ayer el periódico uno de los periódicos locales aquí publica información que debe ser reserva de un proceso judicial y lo publica con una sola intención hacer el daño político lo más posible no importa cuál sea el resultado jurídico. Entonces este es el caso de los hijos de Martinelli. Entonces yo creo que nosotros en Panamá o pensamos serios y usamos el sentido común para mirar las cosas o vamos rumbo a destruir el país. Fíjense lo que le planteaba internacionalmente mire el escenario que tenemos a nivel internacional esta es una economía que 85% de su producto interno bruto se genera por el sector servicio y la plataforma de servicio que tenemos. Entonces le estamos pegando desde afuera nos están pegando al corazón a la boya de flotación del barco y nosotros nos estamos prestando para impulsar eso. ¿Por qué en los grandes países y esto se lo puede preguntar aquí a nuestro abogado que está aquí presente existen estos acuerdos extrajudiciales porque el principio fundamental es la protección del bien común que es la sociedad es la economía por eso que en el Deutsche Bank los Estados Unidos multó a esa empresa por 7200 millones de dólares y no hay nadie condenado ¿sabe por qué? En primer lugar porque para hacer ese proceso pasarían años y la destrucción al sistema financiero sería terrible de manera que yo les invito que reflexionemos un poco con lo que estamos haciendo. Muy bien llegamos hasta ahí entonces ingeniero gracias como siempre por sus atinadas y acertadas palabras vamos a una pausa para comerciales cuando regresemos precisamente vamos a hablar sobre uno de los casos de alto perfil que ha dado mucho de que hablar sobre todo porque se menciona mucho la justicia selectiva estamos refiriéndonos al caso de Ricardo Francolini presidente de esta empresa así que vamos a hablar sobre ese tema cuando estemos de vuelta con uno de sus abogados volvemos con uno de sus abogados con uno de sus abogados con uno de sus abogados con uno de sus abogados